En el transcurso de mi vida profesional, personal y familiar, tuve oportunidad de vivir y trabajar en varias universidades, escuelas y proyectos en México por algunos años, Guerrero, Estado de México, Michoacán y otros estados. Pero este vídeo no es para hablar de mí, sino de la experiencia histórica y cultural de este país al que aprecio tanto. Vamos a hablar de México, de este país que es un país en primer lugar muy extenso, con una población muy numerosa, tan numerosa que es el país que es hispano, que tiene mayor población. Diabla hispana, son 128 millones y nos damos cuenta, digamos que Colombia que tiene 49 es el que le sigue, España 48, Argentina 45, que México es dos a tres veces más poblado. Es un país muy extenso, tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados, o sea un millón 964 mil en una localización eminentemente intratropical. En el norte tiene climas áridos y semiáridos, mesetas y valles amplios, también hay desiertos muy característicos, el desierto de Chihuahua, el de Sonora, el de Baja California. Hacia el sur se hace más húmedo, entre semiárido y subhúmedo. En la zona central del país, la característica principal es el eje neovolcánico, que se extiende desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. En esa región se desarrollaron una serie de volcanes, el Popocatépetl, el Iztasíhuatl, el Pico de Orizaba, que es el más alto del país, con una altura de 5.636 metros, llamado Citlaltepetl, el nuevado de Toluca, y el volcán Paricutín, que es un nuevo volcán que surgió en 1945 y que hoy tiene 500 metros. Y después el Malintzin, o la Malinche, cercano a la ciudad de Puebla. Al sur de ese eje volcánico, que es característico, está la selva, constituidos por ecosistemas húmedos y muy húmedos, como es el caso de la selva Lacandona, al norte de Chiapas, y varias comarcas húmedas en los estados de Tabasco y Campeche. Desde el punto de vista hidrológico, el país no tiene muchos ríos. Hay dos ríos muy caudalosos en el sur, el Osumacinta y el Grijalva. Y después está el río más largo de México, que es el Lerma, que tiene un caudal limitado porque es usado para riego en muchos lugares, por lo tanto, prácticamente no lleva agua en algunas partes. El Lerma se transforma, después de desembocar en la de Chapala, se sale con el nombre del río Santiago. El río Balsas, importante en el Guerrero, un tributario del Balsas, que llega al Balsas, se llama Macusac, y es uno de los principales donde se saca agua para la Ciudad de México. Y también el río Papagayo, que está en la cercanía de Acapulco, se ubica en el Pacífico. Y tiene numerosos lagos, algunos todavía existentes y otros que desaparecieron. En el Valle de México había seis lagos. El Chalco, el Xochimilco, el Lago de México, el Texcoco, el Ecatepec y el Zumpango. Esos lagos fueron rellenados o se construyó encima de ellos. Chalco ya no existe más como otro lago. El Lago de México donde está la ciudad. El Xochimilco, quedan algunos parajes acuáticos todavía, es un lugar turístico. El Lago Texcoco ha sido vaciado, lo que queda es el fondo del Lago Texcoco. Es un lago muy grande, era muy grande, era un lago de agua salobre, que ahora ya no existe más como tal. Y más hacia el norte, nuevos lagos cada vez más salobres, como el caso del Lago Ecatepec y el Zumpango. En el caso del Valle de México, el agua salía del sur, de los volcanes, y avanzaba por los lagos y se hacía cada vez más salobre hacia el norte. Era dulce en Chalco y era salobre y salada en Texcoco, Ecatepec y Zumpango. Hay lagos en Michoacán, importantes lagos como el Páscuaro y el Huinceo. Y finalmente Chapada, que es un lago más grande, que está entre Michoacán y Jalisco, que es un lago turístico, que ha perdido bastante caudal. Las orillas se han alejado hacia el interior del lago. Algunas playas ya no son playas, quedaron en seco. Y después hay lagos a lo largo de la costa. Un ejemplo de esos es el lago Laguna Tres Palos, en la cercanía de Acapulco, que es un lugar bastante turístico. Como señalábamos antes, México es el país más poblado del mundo hispano. Y no solo es el país más poblado del mundo hispano, sino que además es el país que posee más lenguas nativas activas, con mayor número de hablantes. En México hay 67 lenguas nativas. En muchos otros países hay mucha cantidad. Incluso en Brasil hay más, más cantidad. Pero lo que sucede en México es que de esas 67, 18 lenguas, tienen más de 100.000 hablantes. Hay algunos que están cerca de un millón, incluso un millón y medio, dos millones. Por ejemplo, el náhuatl lo hablan casi dos millones todavía. La lengua maya la hablan un millón y medio. Y después hay varias lenguas que la hablan 700, 800 mil personas. Lo cual demuestra que la fuerza cultural de los pueblos indígenas mexicanos, históricamente y todavía actualmente, es muy fuerte. De todas maneras, con el tiempo, después de la colonización, se impuso el español y, gradualmente, las lenguas indígenas han perdido fuerza. Las nuevas generaciones hablan menos las lenguas nativas y las políticas nacionales no han sido de promoción de las lenguas nativas. El resultado final ha sido la disminución de los hablantes en las diferentes lenguas. Las políticas educativas públicas, que también tendientes a favorecer el español en primer lugar, y que tienen como segunda lengua la inglesa en general, disminuyeron la utilización regular de las lenguas nativas, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones populares, locales y educativas, que promueven la enseñanza en las idiomas originales. Pero se ha manifestado una tendencia clara a la pérdida del patrimonio lingüístico. El nuevo gobierno de Andrés López Obrador, que tomó posesión para el período 2018-2024, ha puesto el énfasis en recuperar el primer prestigio de los pueblos indígenas, su ceremonia y sus culturas, y es un trabajo complicado, porque son siglos de subestimación de los pueblos indígenas. Son minorías desde el punto de vista político, porque obviamente la población de los pueblos indígenas son una decena de millones de personas, tal vez 15 o 20, si sumamos todos, frente a una población general criolla mexicana de 127 millones, lo cual su influencia política está limitada. Sin embargo, este gobierno está tratando de promover, en primer lugar, sacar de la pobreza a muchos de estos pueblos, que no solo son pueblos discriminados desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico, y hay gran parte de la pobreza que en México se sitúa en los pueblos indígenas. Voy a realizar una breve descripción de los pueblos nativos de México, su localización y parentesco etno-lingüístico, en una segunda parte que desarrollaré en un próximo video. Música 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 Música